Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo, un vídeo interesante. Vamos a hablar de lo que para mí es la peor enfermedad que podemos tener en nuestros árboles de aguacate. Vamos a hablar de los hongos, sobre todo de los hongos de la raíz, porque los hongos de la raíz, después tenemos hongos aéreos, como son el... Uy, ahora se me fue el nombre. Los que van de arriba hacia abajo, la sidiplodia y todos estos. Pero sobre todo vamos a hablar de los hongos de raíz, que normalmente es la fitóstora cinamoni. También hay algún otro, fitium, también le puede dar fusarium. Todos esos hongos le puede dar lo que son al tronco, parte baja, pero sobre todo pudrición de raíz. Normalmente suele ser la fitóstora cinamoni. Vamos a hablar de los tres métodos para que podemos salvar nuestro árbol. Nuestro árbol, ahí estamos viendo un hongo, que este está afectado, estuvo. Este árbol es un vídeo viejo, este árbol al final no pude salvarlo. Aquí se dice todo como es. También fue porque, al igual si lo hubiera podido salvar, no es por dármelas aquí de que se puede, no, porque es la naturaleza y si se va a morir, se va a morir. Pero fue justo en una época que yo tuve una lesión y no pude estar mucho por ahí, por los huertos de aguacate. Entonces, claro, fue para atrás, fue para atrás, fue para atrás y al final este árbol se secó. Pero ahí estamos viendo. Vamos a hablar de tres cosas que podemos hacer a nuestro árbol de aguacate. Tres puntos. El mejor, para mí el mejor y el más efectivo, lo voy a dejar para el último, ¿vale? Así que mirar todo el vídeo para que veáis estos tres puntos súper importantes para poder salvar vuestros árboles de aguacate de este, la peor enfermedad, fitóstora cinamoni. Siempre, como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribió a este canal, que comparte los vídeos, animo a la gente que comparta los vídeos, que da like, que deja su comentario. También decir, para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, donde te explico todas estas cosas mejor, algún problema que tengas, alguna plaga que tengas, alguna cosa. Podemos hacer una consulta por precio gratuito vía WhatsApp. El WhatsApp está en la descripción de este vídeo. También tengo dos videocursos, sobre todo un videocurso de nutrición de árboles de aguacate, que está bastante bien, dura casi cuatro horas, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y otro de identificación de carencias nutricionales, para que aprendas a saber cuándo tus árboles de aguacate le faltan todos los nutrientes, vemos ahí. Pero sobre todo el que más está gustando a la gente es sobre el de nutrición de árboles de aguacate, para que aprendas a darle de comer bien a tus plantas de aguacate, para que crezcan sanas, fuertes y tengas un cultivo exitoso de aguacate. Cualquier cosa, me habláis vía WhatsApp. El WhatsApp está en la descripción de este vídeo. Vamos con el vídeo. Primer punto. ¿Qué estamos viendo aquí? Primer punto que podemos hablar. Cómo salvar nuestra planta de aguacate de la peor enfermedad, que es la más tiempo que cuesta, la más trabajo que nos da y la más tiempo que cuesta recuperarse los árboles de aguacate, porque tiene que pararse ese hongo y la planta por sí misma ir sacando fuerza para ir otra vez sacando nueva raíz. Y es como decimos nosotros por aquí, es un rollo. Es un rollo salvar la planta. Aquí estamos viendo primer paso, inyección, inyecciones con fosfito de potasio. Para mí, repito, el mejor, el mejor, lo mejor que podemos hacer, el mejor método, lo voy a dejar para el final. Pero estos tres, pues son los tres métodos que normalmente se utilizan para salvar la planta, para salvarla. Incluso así hay plantas que no conseguimos salvarlas. Primer método, inyección con fosfito de potasio. Ya he dicho las dosis, normalmente es 15 mililitros, no, perdón, 5 mililitros por metro, metro y medio de diámetro de árbol, diluido en dos partes de agua, serían 15 mililitros, 5 mililitros, por medio metro de diámetro. Bien, por ejemplo, a este, a este se le pueden hacer dos pinchazos, le podemos mandar, pues eso, unos 10, 15 mililitros del producto mezclado con agua, ¿vale? Entonces serían inyecciones, inyecciones de fosfito de potasio. Es lo que le podemos, le podemos, ahora vamos a ver el segundo punto, que es pintar los árboles. Pintar los árboles con algunos productos, para que esa pintura con esos productos fungicidas entren en la, entren en lo, en el árbol y, eh, y tenga efecto, ¿no? Ahora vamos a hablar de la pintura, ahí estamos viendo la pintura. Pero antes de seguir con la pintura, lo que estábamos viendo anteriormente es fosfito de potasio. Por eso yo no puedo grabar un vídeo aquí diciéndote todo como puedes, tienes que hacer. Ya te estoy diciendo que son unos 5 mililitros de fosfito de potasio, depende del fosfito de potasio que tú consigas también, porque en diferentes países viene de una, de más fuerte y viene más flojo. Entonces también eso habría que verlo. Pero normalmente unos 5 mililitros de fosfito de potasio por diámetro de árbol. Si cuanto más grande es el árbol, pues más cantidad le tienes que poner, ¿no? Entonces sería uno, inyecciones con fosfito de potasio. Dos, pintura. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí es una pintura completa. ¿Vale? Caldo bordelés, que es cal con cobre. Pintura. Vamos a hablar de la pintura. La pintura, esta pintura en concreto es bastante buena porque es hasta ecológica. Pero bueno, si no es ecológica, que sea una pintura en base a agua. ¿Qué es una pintura en base a agua? Una pintura para pintar pared. Pintura para pintar la pared de tu casa, tan interior como exterior. Pintura de pared, no de hierro ni nada, es pintura de pared, de pintar cemento. Una pintura en base a agua. ¿Qué es en base a agua? La pintura que mezclamos con el agua. Normalmente casi todas son así, las de pintar pared. No las que mezclamos con... La pintura que mezclamos con disolvente, esa no nos serviría. Pintura que se diluyen con agua. Esas son pinturas en base a agua. Entonces ya sabemos la pintura. ¿Qué le estoy poniendo a esa pintura? Porque obviamente la pintura no va a hacer nada en el árbol. La pintura no tiene ningún fungicida ni nada. La pintura simplemente es el adherente con el que vamos a aplicar ese fungicida para dejárselo ahí pegado en el tronco del árbol y que el árbol en ese mismo tronco absorba un poco de esos fungicidas. ¿Qué le estamos poniendo ahí? Ahí ahora estamos viendo el fosetil aluminio. Fosetil aluminio. Dosis. Las dosis han sido un poco al ojo, como decimos por aquí. Normalmente, en medio litro de pintura, la pintura va diluida con agua. Con agua para que se pueda dar bien en el tronco. No es pesa, sino más bien lo contrario. Más bien agua 80. Tampoco agua a agua porque si no va a ser también difícil para aplicar en el tronco. Pero más tirando a la pintura aguada que a espesa. Entonces la pintura, tirando aguada, le vamos a poner varias cucharadas. Podemos ponerle cuatro cucharadas. Depende de la cantidad de árboles que vayas a pintar. No es lo mismo que vayas a pintar uno o dos árboles que vayas a pintar 50 árboles. Entonces depende. Con medio litro de pintura, te estoy hablando que más el agua, eso te da para pintar 30 árboles. Depende del tamaño del árbol. Estoy hablando algo así proporcional. Pero bueno, por eso digo que es que es difícil hacer un vídeo así todo en específico. Por eso tengo el WhatsApp para las consultas. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta y practiquéis. Es difícil dar una dosis muy muy alta que el árbol vaya a darle una intoxicación con la pintura. Entonces ponemos varias cucharadas. Pueden ser unas tres cucharadas de cada producto. De este, por ejemplo, para pintar una media de 20 árboles, por ejemplo. Para que ustedes me entendáis. Entonces, ¿qué producto estamos viendo ahí? Ahora estamos viendo el RIDOMIL. El RIDOMIL tiene metalalxil. El metalalxil, este en concreto trae poco. Solo trae un 4%, ¿vale? Este que conseguí. Porque el otro creo que lo han prohibido o yo no lo conseguí. El que viene más fuerte. El RIDOMIL es tóxico. Sin embargo, el FOSETIL aluminio, aún así, siendo, pues no, no es, o sea, no es ecológico, pero es mucho más amigable con nosotros y con el medio ambiente. Esta mezcla, hacerla con protección, con mascarilla, con guantes y todo esto. Pero entonces, a la pintura que le vamos a añadir, oxicloruro de cobre, un poco de cobre. Podemos añadir una cucharada de cobre o dos. A ese medio litro de pintura para pintar una media de 20 árboles. Entonces, 3 o 4 cucharadas del FOSETIL. Uno de los productos más importantes aquí va a ser el FOSETIL aluminio, que es el que va a entrar en el, en, eh, ahí. Y el FOSETIL aluminio, el FOSETIL aluminio viene a ser, eh, un, mmm, un fofito de aluminio, ¿vale? Que camina hacia arriba y hacia abajo. Es el, eh, por lo que se conoce, es el, o por lo que yo conozco, es el único fungicida que va vía Silema y Floema. ¿Qué significa esto? Que por eso sirve el fofito de potasio en las inyecciones, porque cuando hacemos una inyección camina hacia la hoja, pero también camina vía, eh, suelo. O sea, va hacia, hacia, descendente sería, hacia abajo, hacia las raíces. O sea, camina por toda la planta. Entonces, uno de los productos más importantes que estuvimos, que ahora estamos viendo, eh, lo último, que sería para mí, para mí personalmente, creo que es lo que mejor funciona y lo más efectivo y, y también, perdón, y también lo más económico. Que son los té, té de compost, té de microorganismos benéficos en el suelo para mejorar toda esa microbiología del suelo, ¿vale? Pero ahora vamos con esto. Terminamos con, con, con lo, con la pintura. La pintura tenemos pintura en base a agua, oxicloruro de cobre, el más, el producto más importante, el fosetil aluminio, varias cucharadas en ese medio litro de pintura, eh, tres, cuatro cucharadas de fosetil de aluminio y unas dos, tres cucharadas de, el producto metalaxil, ¿vale? Que funciona también en la raíz. Lo que el metalaxil no va vía, silema y floema. Entonces, por eso, pero bueno, si lo tenemos, le podemos poner un poco del metalaxil también, ¿vale? Eh, que actúa contra los hongos omisetes. Entonces sería eso la pintura, dándole más importancia al producto en la pintura, al fosetil aluminio. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? Para mí es lo, lo más importante, para mí es lo más importante. Incluso podría decir que es lo más económico, porque lo podemos hacer, incluso nosotros en casa podemos hacer una composta y hacer té de compost, inyectar té de compost, té de humus de lombriz, hacer los bioestimulantes como el biol. Tenéis un vídeo de, podéis buscar en mi canal cómo reproducir microorganismos benéficos para nuestro cultivo y ahí aprendéis a hacer el té de compost, que no tiene mucha, mucha ciencia. Y, y nada, ahí estamos viendo ahora el biol, el biofertilizante que se hace con estiércol de vaca fresco o con el interior del rumen del ganado, más melaza, más ceniza, más harina de roca, más, también tenéis un vídeo como hacer más algunas cosas más, levadura, más, un par de cosas más, que hace ese biofertilizante y también va muy rico, este biofertilizante va muy rico en la bacteria Bacillus subtilis, que el Bacillus subtilis también se ha comprobado que lucha contra los hongos malos. Aparte de eso es una bacteria que es muy buena para hacer, para degradar la materia orgánica, cosa que viene muy bien en el aguacate, con toda esa hojarasca que nos echan los árboles de aguacate. Siempre debemos de hacer todos estos productos, todos estos productos ecológicos van muy bien, sobre todo para el cultivo del aguacate, porque ayudan a degradar toda esa materia orgánica que bota el aguacate con esa hojarasca que tiene tanto el aguacate, va, ayuda a que tenga microorganismos benéficos y que vayan degradando esa materia orgánica, sobre todo en arboleda grande y en la pequeña pues también te ayuda. Entonces para mí este último paso de incorporación de microorganismos benéficos en nuestra tierra, pero que no los tenemos que comprar, que lo mejor es hacerlo nosotros porque esos microorganismos están adaptados a nuestra zona y nos van a hacer una mejor, o sea, va a ser mejor que comprarlos. Y aparte que comprarlos son caros, son caros. Sobre todo lo más que te venden es la trichoderma en control de hongo y todo esto. Señores, después de todas las pruebas que yo he hecho, mucho más efectivo, un simple té de compost hecho por ti, mejor que trichoderma y mejor que todas esas cosas. ¿Por qué? Lo voy a explicar a lo rápido, ya se me está haciendo el vídeo un poco largo. Porque la trichoderma sí es verdad que actúa, ataca contra hongos patógenos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que nosotros lo que tenemos que intentar, cuando un hongo patógeno, como por ejemplo la fitóstora, ataca un árbol es porque hay un desequilibrio, o sea, porque hay demasiado de ese hongo. Y nosotros al incorporar microorganismos benéficos como tiene un compost bien hecho, el humus de lombriz, el humus de lombriz es muy, muy bueno, muy bueno para esto. Quien pueda tener su criadero de lombriz roja californiana, animo a que lo haga. También los bioles, los biostimulantes, todo esto, para mí esto es lo más efectivo. Y si lo aprendes a hacer tú, va a salirte mucho más económico, más que las inyecciones, más que sulfatar también con fofito de potasio vía hoja, más que las fumigaciones con folcetil de aluminio, que no son productos muy, muy caros, pero cuestan dinero, más tu tiempo fumigando, más las inyecciones, más... Entonces, lo más que le daría importancia es este último paso. Bueno, se me ha hecho el vídeo un poco largo, espero que les haya gustado. Y estos son los tres pasos principales para conseguir salvar a tu árbol de aguacate de los dichosos hongos de raíz. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.